Muy pero muy buenas tardes pequeños para adolescentes, ¿cómo están hoy? Les doy la bienvenida a una nueva clase bíblica, más de un domingo que Dios nos permite estar y espero que ya estén listos, que estén cómodos con sus biblias en manos, sus cuadernos y sobre todo sus corazones preparados para una enseñanza más que hoy Dios nos quiere hablar. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia en esta época que estamos viviendo, en esta época en la que ustedes están creciendo y es importante y fundamental que sepan cómo reaccionar a estas cuestiones, que ya vayan pensando y preparándose. Así que desde ya los animo a que puedan disponer sus oídos, sus corazoncitos y que presten mucha atención. De igual manera vamos a pedir ayuda a Dios orando a él, ¿sí? Señor mi Dios, te doy gracias por este domingo, por un domingo más que me diste en familia. En esta hora mi Dios te pido que puedas ayudar a estos pequeños preadolescentes a que puedan escuchar, que puedan comprender y sobre todo practicar tus consejos Dios. Te agradezco por tus consejos, son tan sabios y útiles en el día a día. Te pido Señor que hoy puedas estar hablando a estos pequeños corazones que están en crecimiento. Ayúdalos en sus hogares, ayúdalos con sus estudios y ayúdalos en su vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno chicos, como vieron la clase de hoy se titula La Verdad, Libertad y Respeto. Y vamos a comenzar nuestra clase hablando sobre la verdad. Un tema que quizá no nos ponemos a pensar todos los días. Un día, no me levanto un día diciendo, a ver, que tengo ganas de pensar que es la verdad. Al menos yo a la edad de ustedes no me ponía a pensar sobre lo que podría llegar a significar la palabra verdad. ¿Por qué? Porque era algo como que la verdad es la verdad y no tengo por qué explicarla. Pero considero que es muy importante que ustedes hoy como chicos en crecimiento le comiencen a importar estos temas por los tiempos que estamos viviendo y como les decía en el que ustedes están creciendo. Y quiero comenzar con la idea de verdad que el mundo hoy nos enseña, que el mundo hoy ofrece. Comencemos con que para ellos la verdad no tiene una definición exacta. La verdad va a tener varios significados, según a donde uno quiera apuntar, a donde uno quiera ubicar la verdad. Para el mundo, uno elige lo que es la verdad. La verdad es todo lo que se afirme. Es todo aquello que ya se sabe, todo aquello que se siente, se piensa. Si uno dice que eso es verdad, entonces esa es la verdad. La verdad es lo que digan las personas estudiosas, científicos, doctores, profesores. Incluso hoy la verdad es lo que dicen los actores, las actrices en la televisión o los youtubers. También el mundo enseña que la verdad es todo aquello que existe. Y así podemos estar mencionando varias definiciones que el mundo nos ofrece acerca de la verdad. Lo que hoy enseñan acerca de la verdad. Y hay algo que no tenemos que ignorar en esto. Y es que a pesar de que el mundo tenga varias definiciones de lo que es la verdad, el mundo está en búsqueda de la verdad. Ellos todavía no tienen definido lo que es la verdad. Están en búsqueda de la verdad a través de estudios, a través de libros, a través de religiones, a través de programas de televisión, también a través de juegos, de películas. Gran parte de las personas en el mundo están en esta búsqueda. Y mucho más en esta época. Tengan en cuenta que estamos viviendo en una época de muchos cambios, de constantes cambios, chicos. Y esto tiene mucho que ver con la importancia que se le está dando al pensamiento del hombre en esta época. Cuando digo hombre, digo de las personas en general. De todas las personas, sean hombres o mujeres que habiten en el mundo. Y este es el mundo en el que vivimos. Al final todo es incierto y ya casi que casi no hay reglas. Todo va a depender del punto de vista o de la perspectiva de las personas. Cada persona puede cambiar su verdad por conveniencia, por ejemplo. Hoy ya a muchos no les importa decir mentiras. Y espero que con ustedes no pase eso, chicos. Porque si bien ustedes están creciendo en este mundo. Este mundo lleno de maldad. Este mundo que ya cada vez se está volviendo sin ley. Tanto ustedes como yo no pertenecemos a este mundo material. A este mundo donde la verdad no existe. La verdad son muchas cosas. Nosotros pertenecemos a la eternidad. En el mundo donde la verdad sí existe y es una sola. Y para nosotros la verdad no es una religión. No es un pensamiento, una filosofía, una frase bonita o profunda. Para nosotros la verdad es una persona. Y esa persona vino una vez a este mundo. A demostrar su amor y cuidado sobre nosotros. A mostrarnos quién es la verdad. Porque necesitábamos, necesitamos saber quién es la verdad. Saben esta incógnita de qué es la verdad, qué es verdad. Ya comenzó desde Adán y Eva. Cuando ellos creyeron lo que la serpiente les dijo. De que no iban a morir como Dios les había dicho. Ellos pusieron en duda las palabras de su creador. De nuestro Dios. Y el mundo desde ese día hasta hoy. Se encuentra en la misma condición. Pagando las consecuencias de habernos revelado contra la verdad. De haber puesto en duda la verdad absoluta. Quien es Cristo, Dios mismo. Y esto lo reveló el mismo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Podemos ver en Juan 14.6 que dice así. Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no se encuentra en un libro. En ideas. En palabras de personas llenas de estudio. No es tampoco la religión. No son las ideas que puedan llegar a enseñarnos en la escuela. O lo que podamos aprender de una película. La verdad es Jesús. Él es el único camino. En su palabra. Que son el conjunto de sus pensamientos. Él nos muestra cómo vivir en la tierra. Él nos muestra el origen del mundo por ejemplo. Porque él estuvo desde el origen y mucho antes. Por eso, ¿cómo nos pueden decir que el universo se originó por una explosión que solo puede destruir? ¿Cómo algo que puede destruir pudo originar los hermosos paisajes que existen en el mundo? La vida de los animales. De nosotros los humanos. Estas cuestiones y muchas más. Dios nos enseña su palabra. Pero, ¿cómo vamos a poder conocer la verdad si no vamos a la fuente de la verdad? ¿A quién es la verdad? Y ese es el problema del mundo hoy, chicos. Y tienen que comenzar a reflexionar ustedes en esto. Porque nosotros tenemos una responsabilidad acá. Tienen que saber que mientras queramos buscar la verdad por nuestros propios medios. Más nos alejamos de la verdad. Es por eso que el mundo hoy está lleno de preocupaciones, de angustias, de la tan nombrada depresión. La causa de todo esto es la separación. El alejamiento de la verdad. El querer sustituir, que significa reemplazar la verdad con nuestras propias ideas. Ideas de hombres, de personas. Ideas humanas que son vacías, sin sentido. ¿Ustedes se dan cuenta que un día se levantan con toda la pila del mundo y, no sé, hacen todo lo que quieren hacer y, de repente, el humor les cambia en el día. Por algo que pasó, por algo que les dijeron, por algo que les mandaron a hacer. Y eso demuestra que somos muy cambiantes. Un momento es que podemos estar súper felices con nuestras amigas, riéndonos. Bueno, cuando podíamos juntarnos, por ejemplo. Y, de repente, no nos gustó lo que nos dijo la amiga. Y, bueno, ya cambié la cara o ahora la dejo en visto, no le respondo más. Y así somos. Somos muy cambiantes, chicos. Así que imagínense. Esta verdad que se nos enseña en la Biblia no es una verdad cambiante como el humor del hombre, como las ideas del hombre. Nuestra verdad no es solo una definición. Nuestra verdad es una persona. Es Jesús. Y cada uno de nosotros, chicos, tenemos la responsabilidad de examinar y decidir cómo vivir a partir de esta verdad. A medida que vamos creciendo, tenemos que examinar todas estas cosas para conocer y asumir responsabilidad por nuestras creencias y nuestro comportamiento de vida. Ustedes ya están comenzando a dejar la etapa de la niñez. Sé que seguramente ya quieren que los papás o que las otras personas los traten y consideren a ustedes como que ya no son niños. Así que una de las ideas que tienen que comenzar a aceptar es que nuestras decisiones traen sus propias consecuencias. Pueden escoger qué creer y cómo vivir, pero los resultados de esas decisiones van a obedecer a lo que hayan hecho y los caminos que hayan decidido tomar. Comenzando desde ahora. Dicen Gálatas 6, 7 al 9. Esto significa que si yo tomo mal las decisiones ahora, más adelante o muy pronto, voy a tener malos momentos en la vida. Uno de los ejemplos que les puedo dar es importante tener amistades sanas que nos influencien a hacer el bien. También aprendan ustedes a ser fieles amigos. Sean amigos que ayuden a tomar decisiones correctas y tengan el valor de cuestionar a aquel amigo que está tomando un camino equivocado. Pidan a Dios el valor para poder hablarle a aquellos amiguitos que no conocen la verdad. Pídanle a Dios conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento y sobre todo conocimiento sobre su palabra. También tengamos en cuenta que Dios no obliga a nadie a creer. Y nosotros igual tenemos que respetar la conciencia de las demás personas. Eso es lo que significa tener libertad de conciencia. Incluso la ley misma avala a que podamos tener una libre decisión de lo que queramos creer. Así que también seamos respetuosos para con otros. Es importante por eso aprender a tener un diálogo respetuoso con otras personas que tienen creencias y prácticas diferentes a la que nosotros tenemos. Pero mostrándoles quién es la verdad si es que ellos no conocen. Por eso es importante que ustedes hablen con Dios. Que pidan a Dios que lean de su palabra. Por último y no menos importante. No tengan miedo de exponer lo que creen. De exponer la verdad a aquellos que no conocen. Sobre todo en este mundo en donde no se tiene una idea de lo que es la verdad. Y consideren esto. La verdad es como la luz. Cuando hay oscuridad y comienza a verse a lo lejos una pequeña luz que se acerca. Poco a poco todo se hace visible. E ilumina a todo lo demás. En Juan 8.12 Jesús dijo estando acá en la tierra. Así que teniendo en cuenta todo esto. Tengan siempre una mente y corazón dispuestos a aprender. Y una actitud humilde para compartir con otros lo que pensamos. Y traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Recuerden la regla de oro que Jesús enseñó acá en la tierra en Mateo 7.12 Comiencen a reflexionar. A indagar más en la verdad que Dios nos ofrece. Y en la verdad que el mundo ofrece. Aprendan a diferenciar. Acuérdense que tienen una libertad. Ustedes pueden decidir. Pero lo que ustedes decidan hoy. O lo que hayan decidido va a tener una consecuencia mañana. De esta manera terminamos con nuestra clase de hoy. Les invito a que puedan estar acompañándome en esta oración. Señor Jesús te doy gracias por un día más de vida que nos diste mi Dios. Gracias porque un día más nos permitiste respirar. Nos permitiste comer, estar en familia. Gracias Padre. En esta hora te pido ayuda para poder conocer más de ti que eres la verdad. Ayúdame también a poder enseñar tu verdad. Enseñar de ti a otras personas que no te conocen. Dame las palabras. Ayúdame a conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Te pido todo esto mi Dios. A ti que eres el dueño del conocimiento. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. De esta manera terminamos con nuestra clase de hoy. Consideren todo lo que les dije. Sean conscientes del mundo en el que estamos viviendo hoy. Un mundo que está muy necesitado de que se les revele la verdad. Y para eso estamos en este mundo. Así que les animo. Espero que tengan una linda semana. Cuídense. Cuiden sus pensamientos. Y los extraño. Dios los bendiga. Dios los bendiga.